¡Muy buenas noches! ¡Estamos desde aquí! ¡Desde el Mirador América! ¡Uh! Hoy muy contentos agradeciéndole a Dios por el comportamiento de la gente en el estadio por el comportamiento tanto de sapricistas y liguistas oiga, y por fin vimos la luz por fin vimos la luz ojalá que no nos la apague que siga esa luz ahí que siga esa luz Bueno, de verdad que estamos muy contentos hoy estamos aquí, Marcelita en el Mirador América, buenas noches Buenas noches, gordito, muy pero muy contentos de verdad de estar acá nuevamente como todos los domingos si alguien desea cantar, vamos a tener karaoke tenemos concurso vamos a tener diferentes juegos ojalá que todos se apunten y quieran compartir un ratito y reírse con nosotros también. Así es, vamos a tener juegos, vamos a tener canto vamos a tener mucho canto recuerden que nosotros somos una fiesta de canto gracias a DJ Teto ya estamos en Facebook si ustedes quieren decirle a la gente donde pueden ver el programa lo pueden ver en Artistas Nacionales El Gordo Regalón que es el hijo de mi mamá ese es el Gordo Regalón Bueno, estamos muy contentos Marcelita, vamos a empezar con un bolerito un bolerito ¿verdad? y ahorita vamos a hacer preguntas del partido a ver cómo anda la gente cómo la gente vivió el partido para que ganen premios todo va a ser del partido hoy vamos a ver la gente que está ya en el balcón que está totalmente casi lleno el balcón para que ganen premios pongan mucha atención estén atentos que en cualquier momento vienen los premios vamos a empezar con un temazo unos temas extraordinarios que hizo un grupo nacional que es extraordinario se llama La Banda y juntó un montón de temas que todos nos encantan cantar entonces cuando mi DJ así lo disponga empezamos a cantar esto y si usted quiere cantar conmigo hágalo aquí estamos disfrutando en el mejor ambiente el mejor lugar Mirador América donde todos los domingos lo esperamos oiga que lindo musiquita de bolero musiquita de serenata wow acérquese a mami y abrácela oiga que lindo eres mi piel lo que me tienes estás y a tu por qué negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma que es todo sentimiento de esos ojos negro de un raro pulgo que me dominan y me incitan al amor eres un encanto eres mi ilusión tú como piedra preciosa como divina cocha valiosa de verdad si mis ojos no me mienten si mis ojos no me engañan tu belleza es igual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te vi mujer yo te pude querer con toditita mi alma eres la quema que Dios convirtió en mujer para mí en mi vida por eso quiero cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y diciéndote amor que viva el amor oiga esto papi oiga esto por fin ahora soy feliz por fin he realizado el amor soñado en mi corazón no me cansaría de decirte siempre pero siempre siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación toda una vida te estaría mimando te estaría cuidando como cuido mi vida que la cuido por ti ay que lindo tres regalos para esa mujer a la que amamos y desesperación y desesperación porque ya creo merecerte porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande alta ay pero quiéreme solo basta una sonrisa sonrisa para hacerte tres regalos mi amor son el cielo la luna y el mar son el cielo la luna y el mar las horas felices se fueron para no volver la dicha del ser ha pasado cosas del ayer quisiera quisiera tenerte volver a quererte volver a quererte llevarte muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca de mi de mi de mi ha visita y la